... Llega la edición más internacional del Festival de Circo de Castilla y León... ...una cita que cumple 7 años y que llegará a nuestra capital... ...del 27 de agosto al 1 de septiembre. Habrá más de 150 actividades de mano de 36 compañías circenses... ...de 17 nacionalidades diferentes. Además, esta edición cuenta con 11 estrenos nacionales y 2 mundiales. Entre las novedades, la Plaza de la Catedral se incorpora como nuevo espacio escénico... ...y habrá una exposición sobre el Circo del Siglo XXI en el Palacio de los Verdugo. Todo ello se ha presentado esta mañana. Buenas tardes Ávila y Provencia, ¿cómo están? Es martes 21 de mayo y a esta hora la información llega a la 8 Ávila. Vamos con titulares. Arranca la decimotercera legislatura. A las 10 de la mañana ha comenzado la Constitución de las Cámaras en Madrid. Los tres diputados y los cuatro senadores que representan a nuestra provincia... ...inician una nueva etapa para defender los intereses de nuestra tierra. Porque ellos ya tienen su escaño. Mientras, los candidatos a las municipales y autonómicas siguen luchando por los suyos. El PP ha hablado hoy de comercio y discapacidad. Mientras, recordamos que en la tarde de ayer Margarita Robles participaba también de la campaña socialista. Por su parte, Izquierda Unida ha hablado de comunicaciones, pero hay más. Luego se lo contamos. Aunque en esta jornada de martes 21 de mayo hay más asuntos y los seguimos repasando en titulares. En plena campaña electoral, CECALE elige Ávila para reunir a su junta directiva. En nuestra ciudad, los empresarios han reclamado que el diálogo social se mantenga como está. Gobierne quien gobierne en la comunidad. Pero también se comprometen a luchar por las infraestructuras de la ciudad en clave local. Un día en el que Santiago Aparicio ha aplaudido el proyecto Tracción Ávila. Y también les hablaremos de la operación Arco de la Guardia Civil. Se ha saldado con dos detenidos y la incautación de 40 kilos de droga en un dispositivo instalado en la AP6 a su paso por nuestra provincia. En pocos minutos les damos todos los detalles. Y como es habitual en este informativo, no falta el deporte. Cinco jugadores del Real Ávila convocados con la selección de Castilla y León para el primer enfrentamiento que se disputa mañana de cara a preparar la fase final de la Copa de las Regiones UEFA. Los elegidos, Eduardo Martín, Sergio Mayorga, Andrés Llorian, Javi de Mesa y Luis Obispo. Y también recordamos la sexta edición del Trofeo Nacional de Natación que ha tenido lugar en nuestra ciudad y que ha sido un éxito de participación. Gran jornada en la Escuela de Policía organizada por el Club Natación Abulense que reunía a más de 500 deportistas de 23 clubes y que ha demostrado que este trofeo se sitúa entre los mejores del país. Es la imagen de esta jornada de martes 21 de mayo. Comienzan a subir las temperaturas, cielos despejados en un día en el que la mínima registrada ha sido de 8 grados en la capital y de 3 en nuestra provincia. Se lo contábamos en titulares. A las 10 de esta mañana ha comenzado la constitución de las Cortes Generales en Madrid. Los tres diputados y los cuatro senadores que representan a la provincia de Ávila inician en este martes 21 de mayo una nueva etapa para defender los intereses de nuestra tierra. Es el inicio de la decimotercera legislatura en el Congreso que estará presidido por la socialista Meritxell Batet elegida en segunda vuelta tras que dará un voto en la primera votación. Una votación de la que participaban los ya diputados abulenses Alicia García por el PP, Manuel Hernández por Ciudadanos y Margarita Robles por el PSOE. La también ministra de Defensa en Funciones ocupaba la primera bancada muy cerca del presidente del Gobierno. Mientras, en redes sociales, Alicia García mostraba ya antes del inicio de la sesión su compromiso de trabajar por los abulenses y por España. También con una sonrisa subía a Twitter esta imagen Manuel Hernández en el estreno de Ciudadanos en el Congreso por la provincia de Ávila. En el mismo modo, en redes sociales, la senadora Patricia Rodríguez mostraba emoción, mucha ilusión y algo de nervios desde la Cámara Baja. Ella, junto a Juan Pablo Martín y Sebastián González, han jurado sus cargos en el hemiciclo. También asumía esta responsabilidad de sus cargos como senador socialista. Una Cámara en la que, en este caso, tan solo ha sido necesaria una votación para que Manuel Cruz fuera elegido presidente al tener los socialistas mayoría en el Senado. Pues abrimos ahora página electoral. Pues comenzamos ese repaso a la actividad ligada a la cita con las urnas del 26 de mayo y ya lo saben, lo hacemos cumpliendo el orden y los tiempos que nos marca la Ley Orgánica de Régimen Electoral. Por ello, es el turno, en primer lugar, para el Partido Popular. El Partido Popular apuesta por una reforma integral del mercado de abastos que se consolide como un punto de venta y degustación. Pero también su candidatura al Ayuntamiento de Ávila plantea beneficios fiscales para evitar locales cerrados. Generar actividad comercial con la puesta en marcha de campañas que ayuden a desestacionalizar las compras en nuestra ciudad. Para ello, los populares afirman que crearán líneas de ayudas para que los empresarios obtengan formación con el fin de que el comercio abulense sea competitivo. También vamos a lanzar líneas de ayudas y fiscalidad municipal mucho más beneficiosa para conseguir que no haya ningún local cerrado. Por otro lado, quieren impulsar una reforma integral del mercado de abastos en cuanto a estética, funcionalidad y accesibilidad. Que sea un punto de venta y de degustación de productos, no solo de calidad, sino también autóctonos. Eso es algo muy, muy importante. Queremos conseguir revitalizar los sectores de actividad que hay dentro, diversificarlos, que vengan otros nuevos que ahora mismo no tenemos y es muy importante también la restauración. Y que se genere una red de actividades culturales paralelas tanto en el propio mercado de abastos como en los aledaños. Pues seguimos de mano del Partido Popular hablando de una campaña electoral para todos. Porque la candidata a la Alcaldía de Ávila, Sonsoles Sánchez Reyes, visitaba ayer la sede de Aspace para hacer entrega de un programa redactado en lectura fácil. El objetivo es hacer llegar a todos los ciudadanos la información de sus propuestas programáticas sin barreras cognitivas, auditivas o visuales. También hoy el cabeza de lista a las Cortes de Castilla y León, Miguel Ángel García Nieto, ha visitado la Casa Grande de Marti Herrero. Allí, en los talleres ocupacionales, ha hecho entrega a los chicos en presencia de la directora de la Casa Grande y del alcalde de la localidad del programa electoral autonómico, en este caso redactado también en lectura fácil, con el fin de que decidan mejor su voto, ha dicho el candidato. Pero también hoy Miguel Ángel García Nieto, acompañada por la candidata al Parlamento Europeo, también abulense Ana Collado, han visitado la sede de Aspain. Allí, el cabeza de lista a las Cortes de Castilla y León, ha puesto en valor la calidad y gestión de los servicios sociales en la comunidad. En este sentido, García Nieto afirma que reducirán el plazo de concesión de las prestaciones de dependencia. Lo que queremos es acortarlos como máximo a tres meses. No puede durar un expediente social más de tres meses o no puede haber nadie sin recibir la dependencia más de tres meses. Proponer nuestros proyectos de cara a Europa y al final toda la financiación que viene de Europa como mínimo se siga manteniendo y si podemos subirla mucho mejor. Que los fondos de la Unión Europea lleguen a su verdadero destino, ya sean las administraciones públicas o las entidades del tercer sector para su gestión. Pues no dejamos a Miguel Ángel García Nieto porque dentro de la ronda de entrevistas electorales se encuentra hoy en directo en nuestros informativos el cabeza de lista a las Cortes de Castilla y León por el Partido Popular. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. En primer lugar, superado ya el ecuador de la campaña electoral, ¿qué balance hace? ¿Cómo está siendo ese contacto con la calle? Bueno, pues está siendo un contacto, como siempre, muy positivo porque estamos recogiendo las necesidades, las ideas y también lo que el personal necesita en estos momentos o más les agobian. Son cosas recurrentes, pero al final te vale muy bien para hacer un resumen de qué es lo que verdaderamente en este momento necesita nuestra provincia. Si hablamos precisamente de necesidades y de propuestas, ¿cuáles son las prioridades para el Partido Popular en las Cortes de Castilla y León, sus principales propuestas para Ávila? Bueno, vamos a ver. En este momento tenemos que afrontar varios retos que tenemos pendientes. Uno es la despoblación, el desafío de la despoblación. Estamos caminando por toda la provincia y estamos viendo cómo nuestros pueblos tienen poca gente y cada vez falta más. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es acercar los servicios básicos de proximidad para que la gente viva o pueda vivir donde quiera. Esforzarnos en ese acercamiento, aunque esta comunidad es modélica en temas de educación, en temas de sanidad, en temas de servicios sociales, lo tenemos que seguir siendo. Hay un problema de conectividad que vamos a resolver con 130 millones de euros durante los próximos cuatro años para que el Internet, la televisión digital terrestre y la señal de telefonía móvil llegue a todos los rincones. Y luego hay un reto de convergencia. Yo el otro día le decía al presidente regional y esperemos que sea el próximo futuro, el futuro presidente de la Junta de Castilla y León, que no puede ser que exista una diferencia en convergencia de unas provincias a otras de más de 20 puntos. En eso nos vamos a empeñar, en que crezcamos en industria, en que crezcamos en empleo, para que esa divergencia que existe en este momento sea corregida. Precisamente por eso voy a preguntarle, por esa reivindicación que usted lanzaba en el acto que el pasado sábado celebraba su partido, era reivindicativo con Alfonso Fernández Mañóco. Y la pregunta es si él gobierna en nuestra comunidad, si es el presidente de la Junta de Castilla y León, ¿en qué cambiarán las cosas con ese proyecto de renovación que presenta? Pues mire, estoy convencido, van a cambiar en muchas cosas. Primero, porque vamos a tener un aliado de esta provincia sin ninguna duda. Segundo, porque se ha trabajado mucho y se ha trabajado bien, pero ahora lo que presentamos es un proyecto renovado para seguir creciendo durante los próximos cuatro años. En definitiva, estamos presentando muchas propuestas que van a hacer crecer esta tierra y que van a hacer que esta tierra tenga más oportunidades. Yo creo que tenemos una oportunidad que no debemos perder. Teniendo a Alfonso Fernández Mañóco al frente de la Junta de Castilla y León, vamos a tener la posibilidad de acercar ese margen que nos diferencia a unas provincias y a otras, de acercarlo y de hacernos más competitivos sin ninguna duda. Y ya por último, si Miguel Ángel García Nieto es elegido el próximo domingo como procurador por Ávila, ¿cuál será el primer paso que den las Cortes de Castilla y León? Mire, donde yo esté va a estar Ávila siempre presente y además por delante de Miguel Ángel García Nieto. Así es que eso lo saben muy bien porque en mis diferentes responsabilidades siempre lo he hecho. ¿Cuál va a ser? Pues va a ser que los proyectos que están todavía latentes se cumplan. Es decir, el otro día dábamos un paso importante con la unidad de radioterapia. Bueno, pues yo no descansaré hasta que no la vea funcionando. No descansaré hasta que no vea ampliado el polígono industrial de Vicorozano. No descansaré hasta que no vea internet en todos los pueblos de la provincia. En definitiva, todas las cuestiones que todavía nos faltan en la provincia voy a trabajar mucho, sin ninguna duda, dejándome la piel hasta que se vean colmadas y se vean satisfechas. Miguel Ángel García Nieto, muchas gracias por haber estado con nosotros y suerte en lo que resta de campaña. Muchas gracias a ustedes por prestarnos esta ventana a la gente que en definitiva es a quien nos debemos. Buenas tardes. Gracias. Nosotros continuamos ahora con la información electoral y lo hacemos de mano del Partido Socialista. En la jornada de ayer, la diputada por Ávila, también ministra de Defensa en Funciones, Margarita Robles, se sumaba a la campaña del Partido Socialista en las elecciones municipales. Dice que va a ser la voz de las necesidades de Ávila en el Congreso. Margarita Robles ha agradecido la confianza depositada en ella por los avulenses en las pasadas elecciones generales. Agradecimiento que ha realizado en su visita para apoyar a las candidaturas socialistas. Ávila es una ciudad preciosa, Ávila es una maravilla, pero todo el mundo sabe que falta muchísimo para hacer y que tantos años de gobierno del Partido Popular han dejado a Ávila en una situación de abandono. Robles ha asegurado que una de las primeras medidas que llevará a cabo el gobierno es la visita del ministro de Cultura para tratar la situación del Palacio de los Águila. A las medidas en materia de patrimonio y turismo también se ha referido Yolanda Vázquez. No ha habido una planificación, la última estrategia finalizó su vigencia en el año 2017 y el equipo de gobierno del Partido Popular no ha puesto en marcha una nueva y se ha limitado, como digo, a esos eventos ya consolidados. De esta manera, la candidata a la alcaldía propone crear una estrategia turística y además hacer accesibles todos los monumentos de la ciudad y revitalizar el centro no solo enfocado al turismo, sino también a sus vecinos. Pero cerramos este repaso a los partidos que tienen representación hablando de comunicaciones de mano de Izquierda Unida Eco. Izquierda Unida Eco exige el rescate público de las autopistas de peaje, también la inclusión de Ávila en las redes de cercanías de Madrid y la mejora del transporte público de la ciudad. Las deficiencias de comunicación existentes dificultan a su juicio a la movilidad de trabajadores y estudiantes. No olvidan tampoco las comunicaciones con los pueblos de la provincia que consideran muy mejorables. Ya saben que la información electoral en las televisiones se rige por la Ley Orgánica de Régimen Electoral. Pues bien, esta nos permite hacer un pequeño guiño semanal a aquellos partidos que se consideran significativos, aunque no tengan representación. En este caso son Vox y Podemos, atendiendo a los resultados en los comicios del pasado 28 de abril. Así que, por tanto, si les parece, vamos ahora con Vox. Porque su candidato a las Cortes por Ávila, David Sierra, ha recorrido la provincia y ha tenido encuentros en Ávila con el diputado de Vox, Pablo Saed, y el candidato a presidir la Junta, Jesús García. Compartía una paella en Arevalo, participaba en un mítin de su partido en Sotillo de la Adrada y visitaba el centro de la capital y sus comercios, valorando la importancia que estos establecimientos dan a la economía y la vida social de Ávila. Y mientras, en la tarde de ayer, Podemos salía a la calle, porque lo hace en el día a día para acercar sus propuestas a los ciudadanos. Con un stand instalado en el Parque de San Antonio, la candidata a la Alcaldía por la formación morada, Pilar Baeza, acompañada de su equipo, informa a los vecinos avulenses sobre su programa. Se lo contábamos en titulares. En plena campaña electoral, hoy la Junta Directiva de FECAL, es decir, de la Confederación de Empresarios de Castilla y León, se ha reunido aquí en Ávila. Entre otras cosas, su presidente Santiago Aparicio felicitaba a la Confederación de Empresarios de Ávila por el proyecto Tracción Ávila. Pero son más asuntos los que se han llevado a la mesa. Santiago Aparicio pone en valor el trabajo realizado en Castilla y León en materia de diálogo social. Un ámbito señala que es puesto de ejemplo a nivel mundial. Por eso tiene una petición a los partidos políticos. Este potencial que ahora mismo tiene Castilla y León no lo podemos perder. Gobierno quien gobierne, no lo podemos perder. Y se tiene que implicar de la misma manera con el diálogo social de la forma en la cual está actualmente estructurado. Se tiene que seguir potenciando y se tiene que seguir trabajando y por supuesto mejorando porque nada es perfecto. El presidente de FECAL denuncia que provincias como Ávila son maltratadas por las administraciones. De ahí que se implique en mejorar las infraestructuras. Como patrimonio de la humanidad tiene que tener algo en lo que realmente sea y le dé visibilidad a la ciudad. Y eso es algo fundamental. Y desde FECAL en ese sentido nos vamos a implicar mucho. Nosotros no creemos en las protestas creemos en las propuestas. Por eso lo que intentamos es proponer a las administraciones proponer a los ayuntamientos a las diputaciones y a la administración general donde estamos hacer propuestas propuestas empresariales para mejorar el mundo empresarial. Y de esta manera es el único camino que entendemos que es el camino para crear puestos de trabajo. Mirando al futuro el máximo responsable de las organizaciones empresariales de Castilla y León felicita a CONFAE por su proyecto de tracción Ávila. Creo que va a ser un gran acierto y va a posibilitar a los empresarios de Ávila tanto de comercio como de otros sectores el que sus servicios sus productos puedan estar en el mundo y puedan ser conocidos por todo el mundo y puedan ser comprados. Eso es algo fundamental. Mientras Aparicio y Saborido reclaman actuar contra la economía sumergida. No queremos empresarios tramposos. Queremos empresarios que paguen a sus trabajadores como tienen que pagarles según los convenios colectivos. Queremos a empresarios que paguen las horas extraordinarias que verdaderamente se echen y que el trabajador demuestre que trabaja. No queremos empresarios que estén jugando con las cartas marcadas. A la vez que asevera que la subida de impuestos no genera puestos de trabajo. Declaraciones realizadas en la capital donde han celebrado la reunión de la Junta Directiva de CECALE. El pasado año cuatro personas fallecieron en nuestra provincia en accidentes laborales de tráfico. Con ese dato en la mano la DGT pone en marcha una campaña de seguridad vial laboral. Coger el coche para ir o volver del trabajo dentro de la propia jornada laboral supone un elevado nivel de lesiones y muertes. Debido a la preocupación por este tipo de accidentalidad y teniendo en cuenta que este tipo de siniestros figuran en la Estrategia Seguridad Vial 2011-2020 la DGT pone en marcha la campaña informativa Seguridad Vial Laboral con el objetivo de hacer llegar un mensaje de prudencia ante el riesgo de sufrir un accidente laboral de tráfico. Durante el año 2018 en la provincia de Ávila se registraron 92 accidentes laborales de tráfico en los que fallecieron cuatro personas de las cuales tres se clasifican como accidentes mortales laborales de tráfico y uno durante la jornada laboral El resto 45 fueron al ir o volver del trabajo y 47 durante la jornada laboral Las empresas recibirán información sobre prevención de este tipo de accidentes en esta campaña. Y también en ese marco laboral la Universidad Católica de Ávila ha presentado esta mañana unas jornadas formativas denominadas Lair Startup que se desarrollarán este viernes en la UCAB en sesiones de mañana y tarde Cuenta con la financiación del plan TECUE 2018-2020 y se espera que en torno a 40 personas puedan inscribirse en el taller La jornada se dividirá en sesiones teóricas y prácticas Para ello empresas como Telefónica Vodafone o Sage acudirán por la tarde a explicar sus proyectos empresariales Está abierto no solo lógicamente la comunidad universitaria enfocada sobre todo a los alumnos de ADE y Economía que quizás es lo que las salidas que tiene más tradicionalmente áreas de emprendimiento áreas de empresa pero yo desde aquí como siempre pues quiero hacer una invitación a todo es una jornada gratuita abierta todo atiende a un proverbio que dice lo que oigo lo olvido lo que veo lo recuerdo y lo que hago lo aprendo esto es un proverbio chino que nosotros aplicamos en cada una de las formaciones que damos porque damos una parte teórica porque la parte teórica es importante para afinar conocimientos pero es importante también la parte práctica Y un apunte que nos lleva ahora hasta las calles de nuestra capital porque con motivo de obras en la red de abastecimiento de agua hoy ha quedado cortada el tráfico rodado el tramo de la calle Francisco Nebreda entre Vasco de Quiroga y la calle Valladolid el corte durará 30 días y afectará las calles Virgen de Covadonga con Vasco de Quiroga Juan Ángel Nebreda y Virgen de la Soterraña con Virgen del Cubillo se procede a la señalización informativa adecuada Se lo contábamos en titulares la operación arco de la Guardia Civil se salda en la provincia con la detención de dos personas y la incautación de 40 kilos de droga además se han formulado tres denuncias a otros tantos individuos por tenencia de marihuana hachís y cocaína Tras detectar la actitud sospechosa de un vehículo en la AP6 a su paso por nuestra provincia la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de la Guardia Civil de Ávila procedió a la identificación de sus ocupantes Tras una exhaustiva de los que se han presentado de los que se han presentado se han presentado una serie de envases precintados en forma de bellotas de hachís preparadas para su venta De esta manera se procedió a la detención de estas dos personas como presuntas autoras de un delito contra la seguridad colectiva por tráfico de drogas Los detenidos y los 40 kilos de droga ya han pasado a disposición judicial En esta intervención en el marco de la operación arco de la Guardia Civil también se han formulado tres denuncias a sendas personas por tenencia de tres gramos de marihuana cuatro de hachís y cinco de cocaína respectivamente Del 27 de agosto al 1 de septiembre llega una nueva edición del Festival Internacional de Circo de Castilla y León Cumple ya siete y de nuevo se celebra en nuestra capital que se convierte del mismo modo en una carpa abierta Con las buenas cifras del pasado año que se traducen en más de 80.000 espectadores con un incremento del 7% respecto a la anterior edición se presenta el séptimo Festival Internacional de Circo de Castilla y León Habrá espectáculos para toda la familia en total más de 150 actividades y la presencia de 36 compañías circenses de 17 nacionalidades distintas Con 21 estrenos en Castilla y León de los que 11 son estrenos absolutos en España y dos estrenos mundiales Vamos a contar también con nuevos espacios escénicos como la plaza de la catedral y se seguirán manteniendo los espacios ya habituales no faltará tampoco el encuentro de escuelas europeas y el proyecto crece con jóvenes artistas Habrá un surtido de países entre los 10-12 artistas que elegimos pues habrá 7-8 nacionales diferentes todos vienen de escuelas diferentes y por la mayoría será la primera vez que se conocen aquí en este espacio Serán protagonistas las modalidades de circo carpa clásico o acrobático pensando también en las personas con discapacidad contamos con espacios adaptados contamos con lenguaje de signos para personas sordas en diferentes actuaciones y con un espectáculo en el lienzo norte que va a ser un ejemplo de inclusión de las artes escénicas La ciudad de Ávila volverá a ser capital del circo una vez más en nuestra ciudad podremos asistir a toda la magia de este espectáculo con mayúsculas pues tendremos aquí lo más destacado de la actualidad artística nacional e internacional y de los espectáculos circenses y de sus distintas variantes Sin duda del 27 de agosto al 1 de septiembre la ciudad amurallada se convertirá en un espacio escénico internacional Más temas porque el tren Teresa de Ávila comienza el próximo 1 de junio una nueva temporada Renfe y el ayuntamiento se han reunido para ultimar los detalles de esta iniciativa promocional conjunta Un grupo de actores amenizará el trayecto entre Ávila y Madrid en los servicios regulares de media distancia En concreto el que parte de Madrid echa Martín a las 9 y 7 minutos y el media distancia que regresa de Ávila poco después de las 8 de la tarde Los viajeros se beneficiarán de distintas ventajas presentando su billete en Ávila La iniciativa se mantiene entre los meses de junio y octubre Y mientras llega a la provincia la tercera edición de la muestra de teatro infantil Será en el Centro Cultural La Pasada en Sotillo de la Adrada los días 3 y 4 de junio cuando se levante el telón para acoger esta cita que permitirá que 185 alumnos de centros educativos de esta zona de la provincia disfruten de las artes escénicas 58 actores con edades comprendidas entre los 6 y los 13 años y pertenecientes a colegios de Cebreros y también al reina Fabiola Santa Teresa y Elisabel de Castilla de Ávila representarán un total de cuatro obras de teatro Somos conscientes de los beneficios pedagógicos que el teatro aporta a los niños y a los escolares tanto en su desarrollo corporal como verbal así como su capacidad creativa y socialización por lo que nuestro principal objetivo es promocionar y fomentar la práctica del teatro en los niños del medio rural Es muy interesante interesante porque es verdad que en Ávila a lo mejor los niños de Ávila tienen más posibilidades de ver teatro infantil por los diferentes certamenes que tenemos pero los niños de la provincia pues es probable que tengan más dificultades en verlo en tener representaciones en sus localidades Y también en la diputación nuevo convenio de colaboración El presidente de la institución provincial Carlos García ha rubricado congear al grupo de enfermos alcohólicos recuperados a Bulense este acuerdo por valor de 6.000 euros y que permitirá seguir avanzando en el compromiso de la rehabilitación en el consumo de alcohol Son varios los proyectos en los que trabaja este colectivo entre los que destaca el programa Quirón destinado a los jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y los 34 años Pone ese granito de arena esa primera piedra de cara para que este colectivo vea una salida y tenga las oportunidades que se merecen Para nosotros es una satisfacción la aportación que han hecho ustedes y muchas gracias y esperemos que esto continúe El programa Quirón es un programa dirigido a jóvenes es específico para trabajar con jóvenes dependientes de alcohol y bueno pues el año pasado lo implantamos con mucho éxito y este año la verdad es que bueno llevamos atendido un 40% más de población con respecto al año anterior y un 60% más de población con respecto al 2017 Es momento ya para el deporte Cinco jugadores del Real Ávila convocados por la selección de Castilla y León de fútbol tomarán parte de ese entrenamiento que se celebra mañana en la balastera en Palencia Eduardo Martín La jornada realizada realizada por estos futbolistas les da esta oportunidad en esta primera lista de convocados que tendrá novedades en las próximas semanas al no incluirse en esta jugadores inmersos en la disputa de la fase de ascenso y que sí podrían estar en las futuras Más de medio millar de nadadores se daban cita en la sexta edición del trofeo de natación que ha tenido lugar en la Escuela Nacional de Policía y en el que se han dado cita 23 clubes de ellos 123 Con representación de todos los clubes de Ávila se ha disputado el sexto trofeo organizado por el Club Natación Abulense que se ha celebrado en la Escuela Nacional de Policía 125 deportistas de nuestra tierra que se sumaban a otros llegados desde distintos puntos del país para alcanzar una participación total de 525 nadadores Trofeo que empieza a estar entre los más valorados del panorama no sólo por las condiciones de la instalación que permite un torneo de estas características sino por el propio club organizador que ha permitido una cita que por el formato que presenta guste entre sus participantes Desde la categoría Benjamín hasta la absoluta en las distancias de 50 y 100 metros dentro de los cuatro estilos de este deporte fueron las pruebas que se disputaron Vamos ya con las previsiones del tiempo Buen tiempo se prevé para mañana en la moraña las máximas subirán hasta los 27 grados y las mínimas no bajarán de 6 cielos despejados con alguna nube alta en Ávila Capital el sol se va a intercalar con las nubes mañana pero las temperaturas serán muy agradables el mercurio alcanzará en las horas centrales los 25 grados mínima de 8 en la comarca Barco Piedrarita cielos despejados y temperaturas suaves se registrarán máximas de 25 grados y en el Valle del Tietar se alcanzarán los 30 grados en localidades como Candeleda o Sotillo de Ladrada 28 en Arenas de San Pedro o Piedralaves en el Valle del Alberche nos espera un tiempo primaveral con temperaturas al alza y cielos casi despejados salvo en Barraco donde se espera mayor nubesidad y en tierra de Pinares sol y nubes también temperaturas al alza en la jornada de mañana en las nabas del Marqués se espera una máxima de 24 grados y una mínima de 8 por lo tanto mañana se espera en la capital un día de primavera con cielos casi despejados y temperaturas en ascenso de cara a los próximos días notaremos un descenso térmico el próximo viernes aunque el sábado se recuperan algo los valores máximos pues con el tiempo nosotros nos vamos ya saben que continúan a la programación aquí en la 8 Ávila gracias por estar ahí Música 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 Gracias por ver el video.